Hola, contestamos las páginas 113 a la 115 de Conocimientos del Medio Primer Grado. Te invito a que compartas este video, te suscribas al canal, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. En la página 113 te dice lo que aprendí. Punto número 1. Completa las oraciones. A lo largo de tu vida he cambiado en... Y yo respondo, que he cambiado en mi tamaño. Mi tamaño, cambio. Antes era un bebé y ahora soy un niño más grande. Antes no caminaba y solo dormía y ahora puedo caminar y correr. Algunas formas de darme cuenta de mis cambios son... Por mi tamaño, ahora soy muy grande. Porque puedo correr, brincar, caminar solo. Puedo comer yo solo, sin ayuda. Estas son algunas formas de las que yo me doy cuenta que cambié. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar, ser muy diferente. Porque tu forma de pensar es súper mega diferente. Punto número 2. Un momento importante de tu vida es el día que entraste a la primaria. Escribe cómo fue. Así es que yo escribí mi ejemplo. Resulta que yo me encontraba muy feliz porque iría a la escuela porque ya consideraba que era un niño grande. Sentía que era un niño muy grande y que todos me veían como si fuera un gigante o algo así. Pero cuando entré a la escuela me di cuenta que yo era uno de los niños pequeños y que había niños más grandes que yo. Pero me sentí contento y feliz porque conocí a un montón de niños de mi salón y tuvimos muchas actividades muy divertidas con mi maestra. Así es que si te lo dejan de tarea esta actividad, tendrías que escribir lo que tú sentiste cuando entraste el primer día a la escuela. En la página 114 te dice evaluación. Punto número 1. Escribe por qué es importante practicar hábitos de higiene. Y yo respondo que es importante para tener buena salud, para no enfermarme y para poder hacer todas las actividades que a mí me gustan. Porque si estás enfermo, pues estás ahí acostado y no puedes realizar nada. Punto número 2. Escribe dos cambios físicos que has tenido durante el crecimiento. Y yo escribo que cuando era bebé no tenía cabello. Ahora tengo mucho cabello. También cuando era bebé no tenía dientes. Y ahora estoy bien dientudo. Recuerda escribir tu perspectiva o lo que tú consideres o te diga tu maestra. Punto número 3. Entonces, piensa en un lugar de tu escuela que tú identifiques o identificas como de riesgo. Y luego vas a escribir por qué consideras que ese es un lugar de riesgo. Yo respondo que los baños de mi escuela, pues son altamente riesgosos. Porque a veces los niños mojan el suelo y está bien resbaloso al caminar y pues te puedes caer y golpear o lastimarte. Punto número 4. ¿Qué pasa cuando alguien apaga la luz de un cuarto que no tiene ventana? ¿Tú qué crees que pase? Yo respondo que el cuarto se pone súper oscuro. No puedes ver nada y pues tropiezas, o al menos yo tropiezo, con todo lo que está a mí alrededor cuando camino. Así es que en esta actividad tú tendrías que escribir qué es lo que pasa cuando estás en un cuarto donde no hay ventanas. Te apagan la luz, puedes ver qué es lo que sucede. Escríbelo aquí. Siguiendo en la página 115, te dice qué criterio se utilizó para agrupar las hojas. Subraya la respuesta. Si te das cuenta, las hojas están agrupadas en dos grupos, en el de acá y en este otro. ¿Qué criterio tú escogerías? Están agrupadas por su tamaño, por su color o por su forma. En mi perspectiva, en mi pensamiento, yo considero que están agrupadas por su forma. Porque si te das cuenta, estas dos hojas son muy parecidas. Son como tipo ovaladas, ¿verdad? Y estas tienen casi la misma característica. Tienen como piquitos en su contorno. Y por eso yo considero que fueron clasificadas de acuerdo a su forma. Recuerda que tus respuestas pueden ser muy diferentes de acuerdo a tu pensamiento, a lo que te diga tu mamá y tu maestra. En la pregunta número 6, te dice, ¿por qué es importante que haya acuerdos para convivir en tu escuela? Y yo respondo que es importante para que no haya, ¿qué? Problemas. ¿Entre quiénes? Los alumnos. Y pues para resolver posibles conflictos que se presenten, debe de haber acuerdos. En el punto número 7, te dice, revisa todo lo que has guardado en tu carpeta de actividades y comenta con un compañero o bien con tus familiares qué aprendiste y qué más te gustaría aprender. Así es que es momento de que te traigas tu cajita de actividades o tu folder o donde lo tengas guardado y empieces a comentar. Yo comento sobre qué he aprendido y lo que me gustaría aprender. Por ejemplo, ya sé leer, despacito, pero he aprendido. Y ya puedo leer. Ya sé hacer sumas, sencillas. Y también he aprendido a resolver algunos problemas matemáticos. Es decir, ya soy todo un genio y quiero aprender a leer más rápido y a resolver todo el libro. Así es que tú aquí tienes que decir qué es lo que has aprendido y lo que quieres aprender. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que compartas este video, te suscribas al canal, me regales ese like y bien importante dale click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.